Bienvenidos a este nuevo vídeo, mi gente, vamos a iniciar como siempre con las noticias, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy vamos a mirar unas informaciones, algo que nosotros, el pueblo dominicano, sabemos cuál es la realidad del asunto. Pero nuestra procuradora general, Miriam Germán Brito, es apoderada, o sea, recibe la denuncia, la querella contra estos supuestos ladrones, supuestos delincuentes del PLD. Pero, luego de eso, el tema se tornó serio y Gustavo Montalvo reacciona. Este hombre no perdió oportunidad para decir cosas que, sinceramente, nosotros vamos a ver esto. Y, sinceramente, yo no entiendo en qué cabeza cabe que un PLDICER sea pulcro. Pulcro. Esa palabra no existe en la República Dominicana para los políticos, para la mayoría de políticos. Corrijo, para la mayoría de políticos, no que todos, cuidado. Aunque Luis Abinader va bien. Pero son pocos los que conocen esa palabra, pulcro. Sin embargo, después de Gustavo Montalvo hacer el ridículo, porque es lo que hacen los pledeístas, luego vino un patán del PLD y dice que a ocho meses o nueve meses fue que dijo de que el PLD se fue, el pueblo extraña al PLD. Digo yo, Dios mío, pero, en serio, pero yo cuando veo algo así, quisiera tenerlo de frente a ese patán, a ese bandido, sinvergüenza. ¿Cómo se atreve a decir tal bajeza? No, pero son comediantes los pledeístas. Sin embargo, en la Cámara de Cuentas se armó un tremendo lío, aparte de que esta se sumó, y se está acomodando todo. Atención, pueblo dominicano. Destituyeron. Ya fue expulsado de la Cámara de Cuentas. Este hombre que fue interrogado, este hombre que se ve medio extraño, porque se defendía contra, con todo lo que este hombre y Hugo Álvarez Pérez fueron interrogado y siempre demostraron su inocencia. Pero, Margarita Malenciano había aceptado, supuestamente, algunas de las irregularidades, sino que todas, todas las transacciones que se hicieron en la Cámara de Cuentas fue algo que nosotros sabemos que no fueron transparentes, no fueron claras, no fueron acordes a la ley, fueron cosas acomodadas para que nadie caiga preso y para que, si esto pasara, que fuera difícil de encontrarle evidencia. Sin embargo, miren el mambrito, porque esta mujer tiene una gran, una vasta experiencia en la justicia. No hay manera de brincar, ese chalco, ese chalco, sin que, miren el mambrito, lo agarre en el aire, a estos peledeístas ladrones. Pero vamos a ver, pareciera que yo lo digo así, como con ese odio, pero yo no le tengo odio a los peledeístas. No le odio, simplemente queremos justicia y ya. Yo le tengo odio a nadie. Simplemente exijo justicia, porque soy dominicano. Vamos a iniciar con esta información. Miren esto. Esta fue la noticia estelar. Le pido disculpas a las personas. Me están tumbando la página. No sé qué es lo que está pasando, que de repente no puedo estar con ustedes porque la página web se cae. Y ya he hablado con soporte, pero es algo que me la están tumbando, supuestamente. Por eso se me dificulta trabajar aquí con ustedes todos los días por noticias. Y me tomó ese día, lamentablemente, descanso porque quisiera darles informaciones. Miren, el man recibe querella en contra de Montal, Peralta y Guerrero. Son tres pajaritos. Pero, ¿por qué sucede esto y destituyen a este hombre, el de la Cámara de Cuentas, al director de auditorías, el que supuestamente maquilló la auditoría? Bueno, la supuesta auditoría que le realizaron a Abel Martínez. Todas esas gentes saben cómo es. Por eso Abel Martínez se siente que está claro. Y él dice, no, yo no he hecho nada malo. Porque supuestamente esas auditorías están maquilladas. Mucho más que lo que dijo nuestra procuradora el otro día, que no pienso repetirlo, porque eso es una ofensa del día de hoy, si uno lo dice. Miren, el mambrito fue apoderada ayer de una querella en contra de los ex ministros de la presidencia. Gustavo Montalvo, administrativo de la presidencia, Ramón Peralta. Eso ya lo vimos el otro día donde por desfalco y prevaricación. La querella fue presentada por el senador Antonio Marte. Para que retomemos esto desde acá. Y aquí vemos como este hombre, Antonio Marte, que me sorprendió, no pensé nunca que tenía los suficientes pantalones para hacer esto. En la instancia se acusa a los ex ministros del gobierno del expresidente Danilo Medina de ser los responsables de la desaparición de más de 17 mil millones de pesos. No son 10 mil como dijimos en la anterior noticia. Son más de 17 mil millones de pesos de sector transporte. Recordemos que nos cobran a nosotros dos pesos, dos pesotes por cada galón de gasolina. Eso es algo que no entendemos y que no se usa a favor del pueblo, obviamente. Y Gustavo Montalvo se defiende como lo gato panza arriba. Miren esto. Gustavo Montalvo intenta reaccionar contra querella de Antonio Marte. Dice manejó recursos de manera pulcra. Oigan eso. Oigan que existe. No digo de que supuestamente como lo dicen de que es un supuesto ladrón. No lo afirmo pero tampoco tengo la mínima duda. ¿Usted me entiende? No sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Yo no afirmo que este hombre sea un delincuente, un corrupto. A mí no me queda la menor duda. Y miren de qué manera se defiende este hombre. El ex ministro de la presidencia Gustavo Montalvo se defendió la tarde de este jueves de las acusaciones de presunta corrupción en el manejo de los recursos generados por los combustibles durante la gestión del diputado Danilo Medina presentada por el senador de la provincia Santiago Rodríguez el empresario Antonio Marte. Personajes de dudosa reputación se han dedicado a presentar denuncias sobre supuestos actos de corrupción en lo que pretenden involucrarme. Oiga expresó el ex funcionario a través de su cuenta de Twitter. Montalvo afirmó que durante su gestión el ministerio de la presidencia nunca intervino en la asignación de recursos provenientes de fondos de los combustibles y que las auditorías escuchen bien no no pero escuchen esto aquí que está yo quisiera agarrar este micrófono y romperlo y tú me decís pero ¿y por qué? mi gente pero aquí están jugando con la inteligencia de uno están jugando miren aquí nos están diciendo a todos los dominicanos que trabajamos y que nos robamos nos están diciendo estúpido aquí a todo a mí a usted a todos vamos a ver no sé si ustedes entienden el chiste se cuenta solo aquí dice Montalvo afirmó que durante su gestión el ministerio de la presidencia nunca intervino en la asignación de recursos provenientes de fondos de los combustibles ahí no es el fallo ahí no todo está perfecto pero aquí es que viene el truco aquí viene la apuñalada del pueblo dominicano y que las auditorías las auditorías que el mismo que el mismo solicitó durante su administración están disponibles en la cámara de cuentas que las auditorías amañadas modificadas están disponibles en la cámara de cuentas pero ¿por qué fue quitado el parásito Hugo Álvarez Pérez? ¿por qué destituyeron al director al de auditorías de la cámara de cuentas? ¿por qué maquillaban le ponían maquillaje la pilavilla de todo a las auditorías? entonces este hombre se está amparando en esas auditorías amañadas oigan no 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 pero ¿qué nivel? ¿qué nivel de echar de echar latanazo este hombre? en social y arrojar sombra impugnemente sobre reputaciones ganadas durante toda una vida y con mucho esfuerzo no ayudará a construir un mejor país y le hace un flaco favor a nuestra democracia no ustedes lo que tienen que regresar es dinero es lo que tienen que hacer esas auditorías tienen que revelar todas las suciedades de ustedes los peledeístas no es que estemos en contra de que de que toda una vida de que si soy serio no porque si usted es serio que bueno si usted no robó tranquilo si usted se sustenta en esas auditorías amañadas modificadas acomodadas a ustedes los peledeístas entonces tranquilo no pasa nada solamente duerman con ropa ¿por qué? porque ya se está acomodando todo aquí está el tweet de fíjense no todos los dominicanos estamos en juca y en droga atención por los dominicanos ¿por qué digo esto? aquí le responde aquí vemos cómo le respondió un dominicano que analiza y piensa así ya vemos mucho hemos despertado yo considero que cada persona que se informa es una persona de esta de nosotros Montalvo ¿tú crees en la cámara de cuenta? una institución desprestigiada una institución encargada de maquillar todas las auditorías de las instituciones del ex gobierno de Danilo Medina y donde tú vives que no te y donde tú vives que no te enteraste de esos los corruptos a la cárcel sin contemplación y donde tú vives que no te ha enterado le dice de esos arrestos operación coral operación antipulpo operación caracol que es la misma cámara de cuenta o la caracol es de la cámara de cuentas entonces ese comentario me gustó yo lo puse acá míralo ahí así está entonces pero aquí vemos como la justicia dominicana está haciendo un trabajo buenísimo cámara de cuentas destituye a director de auditorías el pleno de la cámara de cuentas decidió este viernes cancelar a Henry Batiza Santana su director de auditorías pero quién es este hombre es este que está acá ustedes lo recordarán porque es una persona difícil de olvidar aquí lo tenemos este es supuestamente el bandido el supuesto bandido que se prestaba a Hugo Álvarez Pérez de dar buena y válida las auditorías maquilladas modificadas la información la confirmó a este medio Jesús de la Cruz director de comunicación del órgano del control externo de los recursos públicos la edición del pleno está contenida en constancia número DSE 2021 053 enviada a las direcciones de recursos manos financieras y de auditorías internas el artículo único de la constancia dice aprobar como el efecto aprueba la desvinculación del licenciado Henry Batiza Santana quien ocupa las funciones de director de auditoría de la cámara de cuentas en aplicación del artículo 94 de la ley 410-08 de función pública aquí vemos como el nuevo presidente de la cámara de cuentas está trabajando este hombre calladito pero trabajando aquí vemos como también están apartando a estas personas que son los siguientes arrestados los siguientes que veremos detenidos y en prisión preventiva ellos saben que van a caer preso igual Várez Pérez todos ellos ellos lo saben esto es cuestión de tiempo y no mucho tiempo ya esto es de ya porque esto es un como una hay un conteo para que explote esto y ya miren el mambrito de la orden de que se ejecuten las órdenes las órdenes de aprehensión como lo han hecho en operación oral en operación antipulpo falta la operación caracol la cual le pertenece a la cámara de cuentas pero alejándome un poco de esta información y no yendo muy lejos porque nuestro país está podrido lamentablemente y tú me decís oye como que está podrido ya el PLD no está no nuestro país está podrido todavía y si usted se queda acá unos minutos más adelante usted se va a caer para atrás cuando yo le diga algo sobre la policía nacional si usted no se va usted mire cuando yo vi eso no no pero hay que eliminar la policía nacional pero claro que si ni uno hay que cancelarlo a todos si es que se quiere salvar esa institución más denuncias sobre corrupción del PLD mafias afloran en interior y policía y portuaria aquí vemos nosotros como las denuncias la hizo el ministro de interior y policía el cual dijo que había muchas irregularidades y de la gasolina que se gastaban 220 mil pesos y ahí se gasta 30 mil y todo eso ok pero fíjense esto no es tan importante porque las denuncias no deberían llevarse al Senado este hombre el ministro de interior y policía Jesús Vázquez Martínez debió de ir a la procuraduría porque que va a hacer Alfredo Pacheco ese pobre hombre si si querían meter una una ley a nosotros de uno a tres años para los corruptos o sea para ellos mismos entonces que va a hacer ese pobre infeliz que van a hacer los demás parásitos que están ahí oigan esto querían reconocer quieren reconocer a un astronauta ruso que no está mal yo estoy de acuerdo que ese hombre llegue a nuestro país con lo que ese hombre hizo tomar una captura una foto desde el espacio y decir que nuestro país es hermoso oye eso no tiene precio pero ya Luis Abinader lo invitó y el que invita paga obviamente entonces una mujer que no tiene nada que hacer en la Cámara de Diputados quiere someter un proyecto de ley oigan que para pero Dios mío y y los delincuentes en las suyas la corrupción ¿por qué no todas todas esas energías la usan para aplicar una nueva ley que ponga 100 años de prisión para los corruptos ah no Alfredo Pacheco dice yo voy a escuchar no no usted no escucha a nadie Alfredo Pacheco usted sabe lo que tiene que hacer lo que pasa es que se hacen estúpidos se hacen los estúpidos ah no que vamos a consultar con fijos para ver cuántos años nos pueden meter a nosotros presos no usted no tiene que hablar con nadie no tiene que escuchar a nadie usted es el presidente de la Cámara de Diputados igual Eduardo Estrella igualmente él sabe lo que tiene que hacer no he visto a Eduardo Estrella hablando sobre este tema sobre aumentarle o bajarle los años a los corruptos a lo que roben al estado que si ahora mismo roba una persona Danilo lo más probable que dure 3 años en prisión ahora mismo si Danilo si y también vamos a ver a Juan Alex Mena Sánchez Magdalena Medina General Cáceres y toda esa gente usted me entiende porque así lo dice la ley yo cuando veo que dicen que van a escuchar de que varias instituciones que vaya varias personas no escuchen a nadie por Dios si a mí me dicen oye cuánto es 2 más 2 y que yo digo no espérate yo tengo que preguntar a ver cuánto es eso pero tú sabes que son 4 te me entiendo o sea no sé si cuánto año para los corruptos pero él como presidente de la de la Cámara de Diputados eso es fácil vamos a ponerle aquí 60 70 años se acaba de relajar todo el mundo contento o por qué a los que matan le meten 30 años y a los que violan 20 años que deberían aumentarle más de hecho y pero por qué cuando un corrupto un delincuente político roba por qué de que 1 y 3 años eso no tiene sentido sin embargo estas denuncias eso no vale esto no cuenta para mí de que denuncia de que el Senado no que el anterior ministro que Monchi Fadul se robó el país no 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 eso no son denuncias eso son tonterías al ministro de Interior y Policía que vaya a Procuraduría que sea un hombre que lo demuestre ahí que vaya a Procuraduría sabe que yo encontré esto yo mismo lo someto a Monchi Fadul claro es que así se habla pero no de que hace nada una película ahí yo vine acá para decir que gastaban 220 mil pesos de gasolina y yo guato 30 y qué hacemos con eso te aplaudimos que no que encontramos tantas irregularidades se robaron tanto y qué hacemos con eso qué hacemos con eso no sé si usted me entiende pero nuestro país de que nosotros estamos en momentos difíciles nosotros siempre sabíamos que nuestro país ha estado podrido pero claro en descompuesto en descomposición porque el PLD en los 20 años abusó ultrajó de nosotros nos hizo todo lo que quiso el PLD y hablo de 20 años no di que ah no que 8 años no no 20 años del PLD 20 años de delincuencia organizada criminal en la República Dominicana sí porque ahora quieren decir que 8 años 8 no 20 años si no pregúntale a Quirino ahí están los tucanos ahí está el metro de Santo Domingo entonces no hablemos más pero miren autoridad portuaria investiga fraude millonario en el puerto de Puerto Plata la joven que vemos acá la cual supuestamente se prestaba para bajezas para cosas para para asquerosidades en contra del Estado Dominicano la dirección ejecutiva de autoridad portuaria dominicana informó este viernes que se encuentran en un proceso de investigación en el puerto de Puerto Plata en vista de una denuncia acerca de un supuesto fraude millonario en la institución que hasta ahora involucra a cinco empleados por medio de su cuenta de Twitter la entidad anunció que está llevando a cabo una investigación ya que esta ya que está esta es una gestión transparente y apegada a las buenas prácticas ya que esta es una gestión transparente bueno eso vamos con los hechos vamos a ver que sigue más adelante no me diga que yo soy serio no no uno puede decir que es serio pero demuéstrenlo ahí lo duro demostrar el pasado jueves se denunció que los empleados entregaban múltiples recibos manuales por aparentes fallas en el sistema sin embargo estos eran registrados también se menciona la entrada al puerto de 44 embarcaciones a partir del mes de enero pero la suma reportada estaba por debajo de lo que generalmente genera ese movimiento lo que encendió alarmas para iniciar la investigación la institución resaltó que empezaron a indagar acerca de la situación ya que hubo procedimientos que llamaron la atención durante las evaluaciones de rutina según lo que se lee en el comunicado desde el pasado 10 de mayo un equipo de control interno de la entidad se encuentre en el puerto local realizando una minuciosa revisión a los fines de encontrar con información veraz que nos permitan actuar de forma contundente y responsable aquí lo que dice miren ahí está el comunicado ahí se le acusa a una joven obviamente a la directora de ahí a la encargada de ese puesto de ese puerto de autoridad portuaria entonces nuestro país mi gente desgraciadamente nosotros pensamos que robando y que vamos a salir adelante eso es muy triste esto que se vea así pero miren ya no aguanto más para poner esta esta información miren esto no pero esto no tiene madre ahorita me dicen eso es mentira no esto no es mentira ustedes saben que yo no me presto para las mentiras aquí todo lo que decimos es validado sustentado último apresan cabo policial y tres sujetos más tras golpear y asaltar dos turistas en su suba oiga a mí me duele muchísimo esto y tú me decís pero por qué si eran turistas precisamente por eso esos turistas jamás en su vida regresarían a la república dominicana y cuando salgan de aquí del país lo demás que quieran regresar no ese país no desgrese ese país ahí te asaltan y te golpean miren lo que me hicieron aquí miren te enseñan foto cuando ven a ver un cabo policial de la policía de un cabo de la policía nacional fue apresado junto a tres sujetos después de haber golpeado y asaltado a dos turistas en el municipio de Sosúa por lo cual serán sometidos a la justicia se trata del cabo Elvis Francisco Ramos Silverio de 28 años quien está adscrito a la policía preventiva en Santiago de los Caballeros Alejandro Alejandro Torres de 37 años Kilvio Pérez Moreta de 31 y Genaro Padilla Cabrera de 42 los apresados interceptaron en la calle Pedro Clisante del sector Batey en Sosúa a los ciudadanos estadounidenses ay ay oigan eso estadounidense esto se jodieron estadounidense aquí lo vemos golpeando al primero y encañonando al segundo para despojarlo de un guillo y una cadena de oro respectivamente las comenté la acción deitiva los cuatro antisociales emprendieron la huida a bordo del automóvil marca Kia pero capturados por una patrulla policial oigan esto una patrulla policial a presión policía y a otros tres ladrones ay Dios y que es lo que va a pasar y que es lo que se espera para actuar la delincuencia se ha disparado en nuestro país y te va a decir pero como así la delincuencia si porque los delincuentes son los policías su mayoría no todos pero de 100 policías 90 son corruptos y ladrones y delincuentes claro si y eso lo sabemos todos todos lo sabemos el director de la policía lo sabe que sus agentes andan robando y atracando y matando gente Luis Abinader lo sabe también el ministro de interior y policía lo sabe también que andan matando gente los mismos policías son los ladrones en su mayoría no todos podemos sacar le dije de 190 andan robando y atracando y matando gente y golpeando a nosotros y dando trompones y galletas en la calle si no nos prestamos a dar dinero claro y eso van a decir y tú tienes prueba de eso tírese a la calle usted o si está en la calle usted tiene que saber de qué yo le hablo pero así está de podrido nuestro país es muy triste y lamentable y nadie hace nada es lo extraño de que nadie quiere hacer nada en contra de la policía nacional ¿por qué? porque y déjeme decirle que la reforma policial eso ya se enfrió eso no se va a dar la reforma policial eso de que iban de que aconsejar eso no va mi gente porque está en la palestra de que si Luis Abinader y los diputados y los senadores quieren meter a la mala la reforma policial que acabaría con la mafia del del tarjetero de los robos de los coroneles y los puntos de droga y todo eso los policías los militares se le van a revelar a Luis Abinader y si se les revelan a Luis Abinader lo sacan por un brazo del palacio nacional atención por los dominicanos miren el día de hoy estamos a 15 de ¿qué mes? de mayo estamos en mayo 15 de mayo 7.44 hora local Santo Domingo se le quieren revelar a Luis Abinader es por eso que la reforma ya está se desintegró nunca inició ni nada se escuchó pero ya se desvaneció porque eso no va porque es una mafia muy grande en la República Dominicana los policías los tenientes y toda esa gente tienen Lamborghini y tienen Ferrari tienen de todo y tienen villas de 20 millones de dólares y 10 millones de dólares y todo el mundo lo sabe vehículos de 300 mil dólares andan con placas de la Policía Nacional con placas oficiales o sea de coroneles de altos mandos que ganan 50 mil y 60 mil pesos al mes y como una persona que gane 60 mil pesos al mes va a traer un vehículo de 300 mil dólares y no uno sino todos casi mente porque uno dice bueno uno a lo mejor se saca la loto cualquiera se saca la loto un día de suerte ¿no? pero todos los generales bueno todos los corruptos porque hay generales que hay gente de serie les digo no todo está podrido no todo están podridos pero el 90% no sirven y cuando algo pasa del 50% 55% 60% ya eso es mayoría y mayoría ganan o sea la corrupción es palpable en la Policía Nacional y nadie va a hacer nada Luis Abinader no puede hacer nada Luis Abinader está encerrado para eso puede caer atención por los dominicanos oye ¿de qué preso? si Luis Abinader puede caer preso ¿y quiénes son los que están cuidando al presidente? los militares y se les revelan ¿qué va a pasar? ¿ustedes piensan que son de que mil millones dos mil millones que se roban la policía en cuestión de mafia y de droga y todo eso? son muchos miles de millones de dólares mire pero ese es el verdadero producto interno bruto del país pero no es para para el país desgraciadamente para un grupito de esa gente y no hablo de policía nada más sino militares del ejército de toda esa gente pero apenas descubrieron a uno tarjetero de la marina y todo eso de la gente tarjetero que le clonaban la tarjeta a uno y se lo robaban todo el dinero oigan eso millonario y ya adivinen que va a pasar en nada esa gente no canpresa pero mire entrando a este tema de la jueza se como que quisieron quisieron decir no que lo que hizo la jueza no fue acorde a la ley según algunos plebeístas aquí vemos como la jueza la excelente jueza orgulloso de pertenecer a no no pertenecer sino de compartir nacionalidad con la jueza kenia romero decisión de la jueza kenia romero en el caso coral se basó en igualdad ante la ante la ley porque porque querían y quieren sacar al general cáceres silvestre y al otro niñas de asa porque ellos son militares y lo piensan mandar para su casa prisión preventiva ahí en su casa porque son generales son intocables son esos son dioses en la tierra es una república dominical entonces eso fue una violación según algunos plebeístas que no que si tuvieran vergüenza no hablar pero la vergüenza no existe en los en los plebeístas pero yo quiero soltarle a todo el pueblo dominicano que sigamos apoyando a la la decisión y las decisiones que tome más adelante en contra de lo corrupto siempre y cuando sea a favor del pueblo dominicano de usted y de mí usted me entiende entonces tenemos que irse apoyando y no es que no porque ahora vamos a meterlo en días morfa que quiere moverlo para llevárselo para la la cárceles del ejército no 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 para allá no sabemos que ese es un nido de cucarachis ratón y ahí es otra institución que está podrida y nadie hace nada porque es negocio en la república dominicana al mismo días morfa que le hagan una auditoría para usted vean y que que declare sus sus bienes para usted vean cuando viene siempre nos llaman un susto cuando viene a ver si está la cosa contrataciones públicas inhabilita a 33 proveedores por faltas leves y graves ante la ley pero y que es lo que está y que es lo que dice aquí mire si usted presta atención que es lo que dice acá a ver lo leo otra vez porque uno lo lee y no entiende contrataciones públicas inhabilita a 33 proveedores por faltas leves y graves pero no entonces si alguien robó no debería hacer ese el título debe decir contrataciones públicas denuncia y pone a disposición de la justicia a 33 proveedores por faltas leves y graves para que ellos lo investiguen ah no en la república dominicana si yo trabajo en una institución yo digo sabe que me quiero llevar aquí 5 millones igual chiquilipega meto algo sobrevaluado o corrupto algo modificado para mi beneficio y se dan cuenta de eso y dicen ay disculpe porque me equivoqué no ninguno me equivoqué usted va preso así así deberán decirle usted usted está intentando robar el estado la república dominicana te inhabilitan tú pide disculpas discúlpeme lo que pasa que quería ganarme 20 millones de pesos aparte de lo que me ganaba aparte de los 30 millones que me voy a ganar quisiera ganarme 20 millones más entonces imagínense cuando vamos a cambiar cuando y que cambio de que entonces ahí no hay cambio hay este hombre debe de removerlo de contrataciones públicas calio pimentel porque no ha sido duro no ha sido no se siente este hombre ahí este hombre este hombre nada lo mismo aparentemente tiene que sentirse acuerde a los hechos ya Peñaguaba debe estar preso así de fácil pero y que ha dicho este hombre no y mira lo que ha dicho no pero así está nuestro país mi gente esperemos que algún día yo pueda decirle miren ya logramos hacer justicia ya no hay corrupción en la república dominicana me retiro que yo diga así algún día usted se imagina eso no pero yo yo también me sentiría contento no pero orgulloso me sentiría yo así ya no hay corrupción en la república dominicana el que robe son 100 años de prisión ya Danilo está condenado a 500 años de prisión preventiva algo que se investigue el caso pero que se quede preso ahí hasta que y que lo entienden ahí mismo en la cárcel a ese supuesto ladrón pero bueno muchísimas gracias mi gente si a usted le gustó esta información le invito que le den me gusta compártelo en el video y suscríbase al canal si usted cree que yo soy una persona que vale la pena de ver las informaciones en este canal su canal de noticias si usted lo decide muchísimas gracias mi gente nos vemos en los siguientes videos videos ¡Gracias!